Hoy empezamos con los retos en FUTCHAMPION Y como quería empezar de muy buena manera y traer un reto muy difícil He decidido que vamos a empezar con el primer equipo que usé en FIFA 23 en el primer FUTCHAMPION Que en su día fue un equipo bastante potente Pero ahora la verdad va a ser el peor equipo de todos los que me enfrente Así que será muy complicado ganar partidos Pero no se va a quedar aquí solo la cosa Sino que va a haber sorteo de dinero en este vídeo Por cada partido que pierda vamos a sumar 3 euros a un bote que se sorteará al final de FUTCHAMPION ¿Cómo participar en este sorteo? Pues va a ser muy sencillo y solo va a tener 3 requisitos Primer requisito, poner participo, la palabra participo en los comentarios Por cada comentario que pongáis con esa palabra vais a tener una participación Por lo tanto, cuanto más comentarios tengáis, más participaciones vais a obtener Segundo requisito, bastante sencillo también Os vais al comentario fijado que voy a dejar abajo Y es un pequeño formulario que me tenéis que dar Vuestro correo y vuestro nombre en YouTube Esto es simplemente por si os toca poder contactaros por correo Por si acaso no veis el vídeo o cualquier cosa Y el tercer requisito os lo voy a decir durante el vídeo Que simplemente os piensen un poquito La plantilla de este FUTCHAMPION y un pequeño resumen de partidos Así que estad atentos que durante el vídeo lo diré Y también es muy pero que muy sencillo Y ahora sí que sí, vamos a empezar con el plantillón que me hice a principio de FIFA Es decir que tenía una plantilla increíble porque metí mucha pasta para poder competir Pero actualmente son jugadores lamentables todos y cada uno de ellos En portería llevé a Alison Becker Que la verdad no para un taxi ni antes ni ahora Pero bueno, como ningún portero lo hace Pues sinceramente chavales no me importa Y la verdad será de las mejores cartas que lleva ahora mismo en el equipo en junio Chavales, al final le estamos haciendo una plantilla con oros en junio Lateral derecho tenemos a Ashraf Hakimi Que lo único que le libera un poco es el ritmo Las demás estadísticas te las mejora ahora mismo cualquier lateral derecho del juego Pero he de decir que le voy a hacer subir Y va a ser una carta que tiene que tirar un poquito del carro en los ataques Central izquierdo va a ser Virgil van Dijk Que bueno, no tiene mucho ritmo Pero es verdad que defensivamente me va a servir Y espero que me meta algún golito de córner de cabeza Porque eso sí, no lo tiene malo del todo Al final tiene 83 precisión 88 es alto y mide metro 93 Y por lo tanto, pues chavales, se puede utilizar Ahora ya el que tiene a su lado es malísimo Y no podía faltar Marquinhos Que al principio del juego cortaba y medio corría Ahora, ni medio corta ni medio corre O sea, es un jugador Bueno, que espero Que no la líe mucho Porque como la líe mucho me voy a cabrear Y le voy a acabar descartando Porque de verdad chavales, este no hay ni por dónde cogerlo Lateral izquierdo, otro que no hay por dónde coger Joao Cancelo En su día, cuando empecé, le probé No me gustó y lo quité Pero como es el reto del primer equipo Pues sinceramente habría que llevar a este Joao Cancelo que es malísimo Renato Sánchez Fue una carta que utiliza más para dar química Bueno, ahora mismo las estadísticas son parecidas a las de un plata Pero bueno chavales, este sí que es verdad Que por lo menos es fuerte en el medio Siempre parece ahí y tal Y te puede cortar algún balón Aunque lo te sirve para subir Pero bueno, espero no hacer mucho con él Porque bueno, la parte de arriba es la que va a compensar un poco La tan mala parte de abajo Vamos con el otro medio centro Que este en su día me costó una de rarida Y era un jugadorazo Yaya Toure Herbe Sí que es verdad que esta carta no está mal Actualmente, pues ya digo, todas las cartas son malas Pero por lo menos la he probado ahora Como vais a ver un pelín en el resumen Y hace cosas Como es grande, corta balones Los pases no son del todo malos Bueno, es de las cartas más pasables del equipo Seguimos ahora con la pulga Leo Messi Que sinceramente Ya el tiro que tiene es muy flojo Porque el tiro ahora mismo son muy flojos Pero por lo menos el pase que tiene es bastante bueno Y encima Los rasgos de tiro de calidad y tiro de exterior Me hacen poderle utilizar arriba Y es verdad que en el resumen Le he sacado su juguillo a este Leo Messi Por la parte de arriba Tenemos la mejor carta de todo el equipo Ronaldo Nazario el Gordo Me costaba ahora 2 millones y medio En su día me costó 10 millones de monedas La primera vez que lo fiché Invertí todo el dinero que tenía en esta carta Y la verdad es una brutalidad en su día Ahora la he probado Y está claro que es el que más tiene que tirar del carro El único que tiene 93 de ritmo y 93 de tiro Y 5 y 5 Va a ser, os explico un poco la técnica Dársela a Nazario Hacer vida ideas con él E intentar meter gol Porque lo demás van a ser un poco flojos Pero a su lado también Van a tener a una carta Que también puede tirar un poquito del carro Como este Kylian Mbappé Es una carta que yo la llevo utilizando Hasta hace 3 meses Y yo más o menos Y me cumplía Por lo menos Tiene 97 de ritmo Y por lo tanto Cuando empieza a correr No la van a coger los centrales Como a su carta Toti Le saca solo la carta Toti 2 de ritmo Es verdad que en cuanto a movilidad Pases y mal Pues es un poco más flojete Que su carta Toti Bastante más Pero es la única carta para mí Utilizable actualmente en el juego Por lo tanto La dupla ofensiva de Ronaldo Mbappé Nos tiene que dar golitos Porque si no Pues vamos a estar jodidos Y por supuesto chavales No podía faltar En un equipo A principio de año La Samba Duneymar Jr Tiene estadísticas Bastante flojas 5 y 5 Pero la movilidad Que tiene es Tan 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 buena Y al tener Muy poco Potencia de tiro Y bueno Si tiene el tiro de exterior Chavales Muy bien muy bien Para hacer la pisada Y el tiro lejano Y nada Este es el equipo que he hecho Y voy a deciros El tercer requisito Que es sencillísimo Para participar en el sorteo Solo es Estar suscrito A mi canal De Youtube O sea No pasa nada más En plan de Tenéis que hacer Recordamos Poned participo en comentarios Rellenad el formulario de abajo Y estar suscrito Con que estéis suscritos Y hagáis las otras dos cosas Podéis participar en el sorteo Y a ver Cuanto dinero Acumulamos en el bote Vais a ver Que ya solo los partidos Del clasificatorio Me han costado Una barbaridad Y vamos a empezar Con el pequeño resumen Del clasificatorio Y he de decir Bastantes cosas Lo primero Que voy a perder Muchísimo dinero Presiento En este FUT Champion He ganado aquí partidos Jugando totalmente serio Y es decir Con un poquito De suerte en general Cualquier jugador Me hace peligro Como vais a ver Ahora mismo Aunque Voy a tirar de cosas De chetaos Como este tipo de centros O como Time Finishing verde Que tenéis Ya sabéis que en mi canal Podéis ver como se hacen Para ver si la gente Se me quita Antes de que vean Que me pueden ganar Cosa muy en contra Que tengo Que la gente Va a ver mi equipo Y cuando vea Que tengo equipo De calamar total Pues va a ser complicado Que la gente Se acabe quitando Aunque Metiendo golitos Como este Seguramente Lo consigamos Es decir Así un poquito Así como review Del equipo Que las jugadoras Ya digo Son bastante flojos Pero el que más Me ha gustado Ha sido Yaya Ture Quitando el azario Claro Me ha parecido Una carta Por lo menos Usable Aquí metemos el 3-2 Y bueno En plan He quitado un gol Sin querer Pero vais a fijar Vamos 2-4 Y la ratonería Que hace un chaval El 22 de junio Que fue esto Cuando está terminándose El juego Es denunciable Jugando contra un equipo De oros Me mete Ahora El 4-4 Fijaros por aquí Llega Kylian Pam Lo mete Y el chaval Lo celebra Y encima llega Y se va Vaya ratón que eres Permíteme que te lo diga Vaya ratón que eres O sea De crimen Pero bueno Vais a ver otro partido Muy sufrido Ya digo No conseguía ganar Los partidos bien Porque los jugadores Literalmente hacen cosas Que tú no le pides Y eso al final Pues hace perder Bastantes partiditos Nos vamos 0-1 0-1 Minuto 11 La hacemos aquí bien Y time finishing verde Porque con un aplique Time finishing Con Neymar Jr Con los 73 de tiro Pues ya me contaréis Que vamos a hacer Y nada Aquí metemos gol con Kylian Que ya os digo Es otra de las buenas cartas Que me ha seguido gustando Durante todo este año Y se puede usar Pero ya veo Yo sé que arranca Mírate Mírate a Eric Cantona Como arranca Y ya es imposible Pararle con los centrales Una cosa en la que Tengo que tener Muchísimo Pero muchísimo Cuidado en este FUT Champion Es eso En que no empiecen a correr Sus jugadores Porque chavales Máximo de ritmo Que tienen Mírate a entrar Es 81 y 79 O sea Van en taca-taca Entonces Pues es complicadísimo Nada Aquí tenemos muy mala suerte Chavales Perdemos el balón Y fijaros Que golito de Vitinha Que ya os digo Que cualquier carta Es que me sirve Para ser mejor Aquí tiramos De jugada chetada Para kill al Mbappé Lo hacemos muy bien Se la ponemos al gordito Nos paramos Y metemos Un auténtico golazo Con el gordito Y nos poníamos 5-0 en el clasificatorio Pero vamos Sobre todo Lo que quiero que veáis Es que va a ser muy complicado Que ganar partidos Porque es que O sea Lo estáis viendo O sea Es una cosa De locos Lo mal que van los jugadores En plan O hace cosas muy bien O no consigue ganar partidos Hombre Está claro Que haya gente Que la ganaré Vaya gol de sinvergüenza Vaya gol de auténtico Sinvergüenza Pero ya te digo En plan Va a ser muy complicado Va a ser muy complicado Chavales Y presiento Que me voy a quedar A cero en la cuenta Perdiendo los 20 partidos seguidos Y teniendo que dar 60 eurazos A la gente Pero bueno No pasa nada Todo sea Por vosotros chavales Y por hacer un pequeño Sorteito Que llevaba mucho Sin hacer Y tenía muchísimas ganas Entonces por el final También así Me toco el fútbol Un poquito más serio Que viene bien Para estar en el stream Que por cierto Todos los partidos Serán retransmitidos Por mi canal de Twitch En streaming Pues lo haré Hoy sábado Segundo se viene esto O un pelín más pronto A lo mejor ha empezado Y el domingo Por la mañana Seguramente Que también le demos Pero como Si no eso Pues lo podéis ver Después de repetido O subiré en el canal Por supuestísimo chavales El resumen De este FUT Champions Bueno chavales Se avecina Bastante duro El fin de Con una barbaridad De partidos Que jugar 20 todavía por delante En el que Sufriremos Sin ninguna duda Espero Como siempre Que os haya gustado Este vídeo Que hayáis participado En el sorteo Que lo hago por vosotros Y por supuesto Que hayáis dejado Un pedazo de like Si os ha gustado el vídeo Y nada chavales Nos vemos En el siguiente Chao Un pedazo de like